Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos, la chica saternidad de Guadalajara, aquí en un día muy especial como lo es el 24 de diciembre, ¿verdad? Fecha en que todas las familias se reúnen, ¿verdad? Se reúnen en una, ¿cómo se llama? En una época en donde hay que celebrar, hay que celebrar la paz, la unión, ¿verdad? Que tenemos ahora sí que con la vida y con lo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? En este día de hoy, como pueden ver, aquí estamos, aquí está mi hermana Susi, la muñeca que habla, chica parlante. Aquí tenemos otra pintada también, y es nuestra hermana Ivonne, es la grande, como Lola la grande. Y como pueden ver, estamos aquí desde el local, desde el local de aquí, de Luz de Atenea. Sean bienvenidos, como ven aquí está el espíritu navideño a todo lo que da. Aquí está Susi, ¿verdad? Venimos también, voy a tocar, a la fecha, a la fecha vean nuestros aretes de arbolito, ¿verdad? Que no se pierda el espíritu navideño que nos une, que nos hace compartir, ¿verdad? Con la familia, en una celebración tan hermosa, ¿verdad? Que igual, si no hay cosas materiales, que lo espiritual salga adelante, ¿verdad? Que el espíritu navideño y de las buenas obras, y como en este año, que todo cambió, que fue algo muy drástico. A comparación del año anterior, que estuvimos como, puede decirse mala la expresión, como encerrados, como presos, ¿verdad? Como inmersos en algo que, prácticamente, pues, nos recluía, no sé, no nos dejaba vivir al máximo. Pero hoy, que estamos libres un poco más, y que tenemos salud, debemos de agradecer a papá Dios, que nos regala todo este tipo de bendición, ¿verdad? ¿Qué nos puedes aportar Susi? No, pues, nada, solo decirles una bonita y feliz Navidad, para los queridos, los que tengan sus papás, sus mamás, estén con ellos, ya sea ahorita en Navidad, o en Año Nuevo, por los que están casados, pero únanse como familia, y deseándoles que se la pasen bien, y lo que vayas a comer, lo que vayas a tener en tu casa, que Dios te lo bendiga, y que tengas buena salud, sobre todo salud y trabajo, que es lo que nos hace estar bien todos los días, de todos los años. Sí, eso lo agradecemos de corazón, que se nos presente en la vida, tener salud, trabajo, ¿verdad? Y primero Dios, la fuerza que nos da Él para estar adelante y seguir creyendo en nuestros sueños, ¿verdad? Desde aquí, desde Luz de Atenea, la platería, una casa, ¿cómo se puede decir? Para nosotros es nuestro segundo hogar, y un abrazo para todos ustedes, para este local, gracias a todos por seguirnos, estamos vivas, estamos contentas, estoy contenta porque está mi hermana, es un año más de vida. ¿Cómo saluda la cámara? Está un poco tuyida de frío, pero ya ven, al rato le vamos a dar unas salpicadas de tequila, salpicadas de tequila, para que se activen, ¿verdad, Luchón? Y vamos a darles el tour, como siempre lo hacemos, de aquí de Luz de Atenea, ¿verdad? Para que vean el espíritu navideño, ¿verdad? El arbolito de Navidad, que no se nos olvide, que no se nos olvide, que aquí está, así como el que tenemos aquí en el mini, en su etapa mini, ¿verdad? Y también tenemos lo que son regalos, gracias a todas las personas que nos hicieron un regalo, que se acordaron de nosotras, para nosotros, este, es hora así que, muy, muy, muy bello que la gente se haya acordado de nosotros, ¿verdad? Su sobrino, ¿verdad? Este, aquí una amiguita muy especial también, que no es la venida siempre, ¿verdad? Porque es muy amable ella, de hecho, este, está aquí, no está aquí, pero este, aquí en el Parián, trabaja a un costado de con nosotros, hoy no está, porque va a visitar a su hija, a Aranza, que también es una empresa, y saludos a José Rey, porque allá va a estar ella. Entonces, pues nada, agradeciéndole por todos los regalos que nos han dado, por las bendiciones, que Dios nos bendiga, y por los que todos nos hicieron, que haga mucho amor, mucha paz y mucha felicidad. Sí, desde aquí, desde Luz, Luz ya tenía la tienda, estamos, este, ahora sí que festejando, aquí tenemos otro amiguito también, aquí un amiguito, aquí un amiguito. Mira, es un amiguito, se llamaron, saludos a las redes sociales, miren, esto es un amiguito de nosotros, aquí en España. Sí, y como pueden ver, aquí hay de todo, ¿verdad? Tenemos, este, mucha buena vibra, amigos, ¿verdad? Y, este, y cómo se llama, pues, alegría, ¿verdad? Y seguimos a las redes con los regalos, ¿verdad? Sí, sí. Un amiguito también nos regaló, una amiguita también nos hizo estos regalos, que todos están bonitos, y te agradece de corazón, Ale, ¿verdad? Que te pasa una feliz Navidad. Y a todas las personas que nos pueden ver, desde tu casa, ¿verdad? Desde tu trabajo, donde estén, este, queremos compartirle el mensaje de que no se pierda, no se pierda el navideño. ¿Qué viene? Le vamos a depositar una moneda para Navidad. Su, su, ¿cómo se llama? Para que tengamos buena mano, ¿verdad? Pueden ver, aquí es un lugar muy creativo, también. Pueden ver que también hacemos diseños en pulseras, ¿verdad? Aquí es de, aquí hacemos de todo, ¿verdad? Dejamos, dejamos, este, cómo fluir la imaginación, ¿verdad? Y, este, igual reiterándoles que, que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? Estamos en Instagram. Está bien. En AteneasGDL y en YouTube. Sí, como Ateneas de Guadalajara. Y, este, en Twitter también estamos como Ateneas de Guadalajara. Y nos pueden encontrar de, de muchas formas. De muchas formas. Sí, sí, también, ¿verdad? Y, este, siempre con el propósito de estar, este, unidas. Estar unidos y, este, pues nada. Que Dios les dé muchas bendiciones. Y, recuerden que el día de hoy no es igual el día de mañana. Para que disfruten a toda su familia. Este, ahorita no está acordando mi papá. Pero les mando la paz, el amor, el deseo de estar unidos. Y, sin nada de ganos, no te preocupes. Tienes vida, salud y mucha esperanza. Sí. Eso, sí. Que sea, como dice Susi, un, este, un reconocimiento. De que las personas que llamamos, a lo mejor ya no están, pero están en nuestros corazones. Eso es lo importante. Y, este, con un gran ejemplo que fueron para nosotros, este, rescatarlos. Y, siempre pediendo a la papá Dios que, que ellos nos acompañen, ¿verdad? Como los ángeles que son nuestros padres. A los ángeles, a los días espirituales, al universo. Y, que todo lo que desees se te cumpla. Y, que Dios te traiga muchas, muchas decisiones. Pero, sobre todo, mucha salud y mucha paz. Que, en este mes se necesita. Porque, hemos visto mucha gente que anda en carreras. Ha habido muchos choques. En, en el macrobús. En donde quieras se van peleando. Y, mentales, ¿para qué les digo? Pero, pues, es el estrés. Pero, que eso nos fluye para que no tengamos una mala navidad. Al contrario, pásatela bien. En compañía de tus seres queridos, de tus hijos. Ámalos muchos, quédelos muchos. Y, vida, solamente hay una. Así que, aprovechalos. Y, pues, nada. Sí, sí. Y, entonces, este, pues, pásensela bonito. Coman bien, coman sano, ¿verdad? Este, aliméntense bien. Después nos ponemos a dieta. Porque, ya, ya, la papada. Ya. Al gimnasio. Corren media manzana. O manzana y media, ¿verdad? Sí. Y, este, y, pues, ¿qué más? Les mandan un cálido abrazo desde aquí. Desde Dulce Atenea para a todos los chicos. Ateneos y Ateneas. Ateneas. De Guadalajara. Del mundo. Y, pues, nada. Decirles que nos van a ver en otro video con más.